Bueno, este tipo de experiencia surgió más o menos hace más de un siglo en el cual, por ejemplo, se pudo suscitar nosotros de que al irradiar luz a través de una placa metálica van a ser expulsados cierta cantidad de electrones, ¿no? También como podemos observar acá. Mira, imagínate, tenemos nosotros acá una placa metálica y obviamente se le va a hacer incidir radiación. Entonces, por consiguiente, lo que nosotros vamos a tener acá de inmediato sería una expulsión de electrones. Muy bien. Entonces, tal y como estamos observando nosotros, estos electrones son arrancados de la placa metálica. Bueno, un hecho que resultó sumamente sorprendente para los grandes científicos en ese momento. ¿Por qué? De repente tú dirás, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es algo sorprendente? Mira, a ver, hasta la clase anterior que ya hemos hablado acerca de lo que viene a ser la radiación de cuerpo negro y explicando acerca de cuál es la naturaleza de la luz. Habíamos hablado nosotros de que la teoría electromagnética era la mejor teoría que explicaba acerca de la luz, ¿no? La cual te decía que la luz viajaba en forma de ondas. Claro, o sea, nosotros vemos que la luz es como si fuera una onda que se va a transmitir a través del espacio. Puede viajar a través de un medio material o puede hacerlo en el vacío, independientemente de ello. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, pero ahora viene un pequeño detalle. Si es una onda, al irradiar la placa metálica lo que puede hacer, o sea, la explicación que puede caber acá es que como toda radiación puede generar un calor acá, o sea, puede generar un calor sobre la placa e inmediatamente ese calor puede expulsar a los electrones, ¿no? Eso es lo que se trató de explicar en ese momento. Pero hubo un pequeño detalle, unos pequeños puntos concernientes a los cuales llegó Hertz a la hora de experimentar esto junto con sus discípulos, entre uno de ellos, el gran Joseph John Thompson, por ejemplo. Muy bien. Lo que pudo observar en este caso, por ejemplo, es que si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, cambiabas, cambiabas, por ejemplo, este tipo de radiación y aumentabas la intensidad de radiación, entonces lo que pasaba es que aumentaba el número de electrones. Es algo un poco difícil de explicar porque se supone que si tú aumentas la intensidad de radiación aumenta la cantidad de calor, pero no debe aumentar la cantidad de electrones expulsados. O sea, es algo totalmente contradictorio con la naturaleza de la luz como una radiación electromagnética, ¿no? Otro pequeño detalle que también es sumamente sorprendente era de que, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes tipos de frecuencias, ¿no? Y esto de acá, por ejemplo, lo determinó Thompson en su época. Si, por ejemplo, tú tienes una frecuencia muy baja, por ejemplo, imagínate, ya hemos hablado acerca de eso, el color rojo, por ejemplo, en la radiación, entonces no pueden arrancarse electrones, o sea, los electrones no son arrancados. Pero si tenemos altas frecuencias, inmediatamente son arrancados los electrones. O sea, algo también que es totalmente contradictorio. O sea, ¿qué tiene que ver la frecuencia que en este caso? Se supone que nosotros hablamos de intensidad de radiación, no de frecuencia. Y además, ¿qué? O sea, que por el color van a haber más electrones arrancados, por el color no se van a arrancar los electrones. O sea, la física clásica, la teoría electromagnética no puede explicar eso. Y otro detalle más que podemos observar a partir de ello. Por ejemplo, si aumentaban el nivel de intensidad, así tenga baja frecuencia, si yo le doy mayor intensidad de radiación, no se arrancaba ni un electrón. ¿Cómo? O sea, se supone que si hay mayor intensidad de radiación, hay mayor cantidad de calor producido, ¿y por qué no va a arrancar electrones? O sea, es algo que no se concordaba. Y por último, como para poder explicar esta parte que es totalmente contradictorio, mire, y graciosa. Mira, cuando la intensidad de luz era emitida, inmediatamente eran liberados los electrones. Pero se supone que cuando tú emites radiación, todavía debe tomar un tiempo para que esto acá se caliente. Y cuando se caliente, recién poder liberar electrones. Eso es de acuerdo a la teoría electromagnética de la luz. O sea, obviamente, este fenómeno era totalmente contradictorio a lo que viene a ser la explicación de la teoría electromagnética de la luz. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los científicos trataron de poder explicar este fenómeno. Inclusive el genio de la época, Robert Millikan, también quiso explicarlo, pero no, no pudo, tuvo contradicciones. A lo que él suponía, las hipótesis y todo ello. Entonces, el único científico que se puso a pensar en esto en forma precisa, en forma coordenada, fue Einstein. El gran Einstein. Pero, ¿cómo lo hizo? A ver, a ver, ¿cómo lo hizo? Él retomó las ideas antiguas de Planck, las cuales ya, ¿te acuerdas que habíamos hablado acerca de la hipótesis de Planck acerca de cómo era la energía? Pero, o sea, Planck realmente no creía en su trabajo, ¿no? Porque Planck había planteado un modelo, pero un modelo supuesto matemático, nada más. Porque él, como otros, o sea, imagínate, ¿no? Se supone que la luz es una onda. Se supone. Pero, ¿qué planteaba? Que no era onda, sino eran porciones de onda. O sea, eran porciones de onda, pero todavía seguían siendo ondas. Todavía seguían siendo osciladores. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la teoría de él es acerca de lo que viene a ser la oscilación electromagnética, o sea, el electromagnetismo. Todavía seguíamos hablando acerca de ello. Entonces, él plantea un modelo cuántico, en la cual llama a estos cuantos, y difiere acerca de las ondas electromagnéticas. Y dice, ¿sabe qué? Las ondas electromagnéticas no son continuas, así como la corriente de río, sino son pequeñas porciones de osciladores. Esa es la última hipótesis de Planck. Pero bueno, entonces, Einstein retoma esto de acá, retoma esta última hipótesis de Planck. ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo? Nos dice de que la luz, la luz no es realmente una onda como nosotros la conocemos, sino está viajando en paquetes de energía, a lo cual Planck le llamaba cuantos. Einstein le llamó fotones. O sea, a estos paquetes, a cada uno de ellos, era un fotón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de los fotones, cuando llegaba, inmediatamente le brindaba una energía al electrón. Y esa energía es tal y como la podemos ver ahí. Esta energía que era emitida, se transformaba en una energía suficiente para que el electrón pueda ser arrancado de la plata. Y ojo, ojo, mucho ojito, y a esto se le agregaba la energía cinética máxima, ojo, la energía cinética máxima, tal y como puedes observarlo ahí. Bueno, entonces, este ya era el planteamiento. Este era el planteamiento de Einstein, por supuesto. O sea, que la energía que viajaba en cada fotón, ¿no? La energía del fotón era equivalente a la energía necesaria que adquiría para poder ser arrancado, o también llamado trabajo. Y eso desprendía, obviamente, un electrón, el cual le brindaba una energía cinética máxima. Pero ahora, de acuerdo a ello, se sabe que esta energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. O sea, que la energía con la cual se arrancaba un electrón dependía de la frecuencia, más no de su intensidad de radiación. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo es eso, profesor? Claro, o sea, que la energía que yo le voy a dar a cada fotón, a cada fotón, va a depender del valor de su frecuencia. Y si la frecuencia no es la necesaria, si la frecuencia no es la necesaria, entonces, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el electrón no va a ser arrancado. ¿Por qué? Porque si esto acá es muy pequeño, no voy a lograr a esto. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿cierto? Entonces, esa fue la explicación de Einstein acerca de este suceso. Claro. Entonces, eso también se puede deducir, ya que sabemos que el producto de la frecuencia por la longitud de onda es igual a la rapidez de la luz. Entonces, al pasar a dividir, esto yo puedo ponerlo como HC sobre lambda. ¿Te das cuenta? Así también se puede proponer la energía cinética necesaria para poder arrancar un electrón. Muy bien. Entonces, así es como planteó en este caso Einstein la reformulación lógicamente del efecto fotoeléctrico. Tras el problema que había con cada uno de ellos, obviamente pudo sobreponer a todo y pudo dar un alcance sumamente hábil y necesario para su época. Claro. Entonces, esta es la ecuación necesaria para el efecto fotoeléctrico tal y como lo puedes observar. Muy bien. Entonces, veremos. ¿Qué cosa viene a ser E? ¿E qué cosa viene a ser? A ver, a ver. Dime tú. ¿Qué cosa viene a ser E? E para mí representa ojo para mí E representaría simplemente la energía la energía necesaria ojo la energía necesaria y la que tiene un fotón a la hora de transmitirse eso vendría a ser ¿Está bien? Entonces decimos E viene a ser la energía del fotón Claro, por supuesto. Esto de acá ¿No? La letra Phi que estamos viendo ahí en forma mayúscula representa en todo caso la bueno el trabajo o energía necesaria para poder arrancar un electrón ¿No? Entonces decimos trabajo o energía necesaria para arrancar un electrón muy bien y tenemos lo que viene a ser Eka Max que es la energía cinética máxima con la cual van a salir los electrones claro claro porque si no es así entonces no puede darse esto de acá este Eka ¿No? Entonces decimos es la energía cinética máxima Claro es la energía es la energía cinética máxima entonces tal y como ya lo estamos observando eso representaría para nosotros la explicación coherente de lo que viene a ser el efecto fotoeléctrico veamos un pequeño problemita como para poder resolver esto de acá ¿No? Esto de acá por ejemplo acá decimos lo siguiente dice sobre una superficie de aluminio se incide una luz cuya longitud de onda es 2000 Armstrong si para extraer el electrón del aluminio se requiere 4,2 electron volt ¿Cuál es la energía cinética del fotoelectrón más rápido que se emite? Muy bien entonces diremos simplemente de acuerdo a esa resolución ojo resolución diremos nosotros lo siguiente ojo de acuerdo a la ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein diremos nosotros de que la energía necesaria ojo es igual a la energía necesaria para arrancar el electrón más la energía cinética máxima muy bien a ver la energía del fotón ¿a qué se da igual? bueno como es en función de la longitud de onda que estoy observando acá entonces este valor se calcularía así de esta forma constante de Planck por C sobre lambda igual obviamente al trabajo necesario o energía necesaria más la energía cinética máxima tal y como lo puedes observar entonces así tal y como lo estás viendo ahí es como estamos planteando claro que sí la ecuación de Einstein demostrativa del efecto fotoeléctrico muy bien la constante de Planck sería aproximadamente 4,14 por 10 a la menos 15 electron volt muy bien esto de acá se multiplicaría por la rapidez de la luz lógicamente que vendría a ser ¿cuánto vendría a ser ese pequeño detalle? ¿cuánto nos vendría a dar esa rapidez de la luz? bueno sería a ver a ver 3 por 10 a la octava metros por segundo bueno y en todo caso la longitud de onda representaría representaría un valor de 2000 Armstrong o sea 2000 por 10 a la menos 10 bueno esto tú ya sabes que es igual a la energía necesaria para arrancar el electrón que según el problema viene a ser igual a 4,2 electron volt o sea que esto es 4,2 electron volt más la energía cinética máxima bueno vamos a ponerlo ya está entonces obviamente lo que yo quiero calcular es esto de acá la energía cinética máxima este valor más o menos multiplicando ¿cuánto nos daría? a ver a ver con aproximación sería a ver 4,2 6,21 aproximadamente 6,21 electron volt que es igual que es igual a 4,2 4,2 electron volt más la energía cinética máxima del electrón arrancado pasa a restar entonces la energía cinética máxima del electrón arrancado será igual a 2,01 electron volt esa sería entonces la respuesta del problemita por si acaso muy bien tal y como lo puedes ver ahí ¿no? entonces estamos viendo como la explicación de Einstein pudo determinar entonces en forma más precisa cuál era el fenómeno del efecto fotoeléctrico ¿no? o cómo funcionaba esto de aquí lógicamente esto de acá va en contra de lo que viene a ser la física clásica ¿por qué? porque nosotros no podemos decir que la energía está en forma de fotones o sea que la luz viaja en forma de fotones pero eso se cumple si te das cuenta y en los datos experimentales Millikan que no creía en Einstein tuvo que admitirlo y tuvo que reconocerlo por eso que en el año 1821 Einstein gana un premio Nobel por este gran trabajo ¿te das cuenta? entonces esa vendría a ser la ecuación dada